De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Un día especial Son todos los días especiales ¿Por qué? Porque el Señor te despertó El Señor te ama El Señor te bendice Especialmente a ti Sí, especialmente a ti Porque recuerda que tú Para Él eres única e irrepetible Y Él viene al mundo por ti Entrega su vida por ti Y resucita por ti Tenlo claro Tú dices no por todo el mundo Claro Pero Él no pensó en una masa Pensó con nombre y apellido Créelo Y vas a ver que tu vida va a ser diferente Vas a ver la vida diferente Porque cuando tú veas al Señor Cuando tú estés pasando esta Semana Santa Con Él Lo que tú dices Va a ser tuyo Le están pegando por ti Le están coronando por ti Lo están clavando por ti Hermano, hermano querido Yo lo sumo así Para mí es así Señor Con mí Porque si yo fuera la única persona en el mundo Tú vendrías igual Tú tienes que pensarlo así Hermano querido En esa fe Y vas a ver que tu vida va a cambiar Vas a ver que tu vida va a ser diferente Vas a aceptar a ese Señor Vas a seguirlo Porque no es una cosa de masa Es una cosa de persona Y Él nos ama por lo que somos No por lo que tenemos Y hoy día el mundo te ama por lo que tienes Y si no tienes Chao Entonces ¿A quién vamos a seguir? ¿Ya? ¿A quién vamos a seguir? Hoy día decía un día especial Un día San José ¿Quién no tiene un José? Una Josefina Aquí tenemos José En el grupo también Una persona que siempre está ahí atento Para ayudarnos Una Josefina acá en el grupo también Que siempre está preguntando Van, necesitan algo Eso es José Servicial ¿Cuántos José hay? Los papá corazón Jesús José es un papá corazón de Jesús Por lo tanto Por lo tanto Ahí Y tu corazón sean como José Así que Devoción a nuestro querido San José Especialmente Especialmente Nuestro querido papá corazón Y vamos a ver Ah Aquí Poco se dice de José Pero esta parte Que en Mateo Uno Nos habla Del nacimiento del nacimiento de Jesús Y dice José El esposo de María Que era justo y no quería denunciarla Decidió separarse de ella en secreto Después de tomar esta decisión El ángel del Señor Se la apreció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas aceptar a María Como tu esposa Pues el hijo que espera Viene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Palabra al Señor Palabra a luz Una maravilla Así es el Señor Nunca te va a pedir algo Que tú no puedas hacer Le pidió a José Que fuera su padre adoptivo Pero lógicamente el mundo José sabía muy claro Que él no había estado junto con María Así que sabía que ese hijo no era de él ¿Y qué es lo que hace? En ese tiempo Denunciarlo públicamente Y apedreaban como la mujer adulta ¿No se acuerdan? Bueno, él no Él sabe Hay algo en su interior Que dice que no Pero no puede tampoco Estar con ella Y por eso Decide irse en la noche Para no Tener problema Y no denunciarlo Pero el Señor Ve esa nobleza Y le dice No temas María no te ha engañado El hijo Es del Espíritu Santo Y le vas a poner por nombre de Jesús Y José cree Cree en ese minuto Y no está dudando ¿Pero cómo? No, creyó Creyó Y fue donde María Y juntos Ahí En esa familia de Nazaret Así que Ese ejemplo de José De creer humildemente Tantos a lo mejor Hoy día Por eso le decía Y damosle ayuda A San José Por todos esos papitos corazón Que tanto Que tanto necesitamos hoy Y bueno Hoy día Nuestro ayuno De la falsedad Que vivimos En una doble mentira Ahí José sale adelante Y defiende Y dice Aquí estoy Vamos María Adelante Pedir a Jesús Que en la verdad Me enseñe a ser auténtico No doble La autenticidad Hermana Hermana Querido Si Yo sigo al Señor Aquí En la esquina En el negocio En todas partes Y no Según las circunstancias Así que Digámosle Señor Ayúdame Aumenta mi fe Para que realmente Sea Esa persona Auténtica En tu amor En tu paz Y que yo la pueda llevar Sin doblez Sin doblez Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz Gracias.